¿Qué es la sociedad catalana? Una parte de su clase política lo ha perdido, pero vamos, no tengo ninguna duda de que se comportarán en condiciones y que podrá haber normalidad, esto es lo que deseamos todos sinceramente, si alguien llega a la conclusión de que es imposible que el gobierno o el presidente del gobierno se reúna en Barcelona y por un problema de orden público a estas alturas yo creo que se harían mucho daño los radicales a sí mismos, muchísimo daño. En este país la gente tiene un grado inmenso de paciencia y de generosidad y de tolerancia, la que tiene la constitución, pero evidentemente es mejor que no tiren de la cuerda.